De las inquietudes que unos terrorenses en aquel entonces del año 1746 tuvieron aquí en Valle Seco, pues llegó a Valle Seco San Vicente Ferrer y desde aquel momento se ha generado una historia, una cultura del municipio que digamos que esta exposición ha intentado transmitir a los forrenes que se acercaban y sobre todo a los niños para que no se pierdan el tiempo. Hoy se clausura esta exposición, el 275 aniversario de esa llegada, de esa construcción de la ermita, el 175 de la parroquia municipal y esperemos que hayamos alcanzado los objetivos perseguidos en cuanto a que la cultura que se ha generado en Valle Seco se haya transmitido a todos los que se han acercado y que podamos en el futuro seguir trabajando para conservarla y transmitirla a las personas y futuros vallesequenses. Agradecer tanto al Ayuntamiento de Valle Seco como a Iván Arecibia el haber puesto y montado esta exposición dando honor al tiempo de San Vicente Ferrer con la efeméride que estamos celebrando. Creo que ha sido una apuesta interesante porque es una forma también de educar y de transmitir ese legado histórico que tenemos en el municipio.